¿Te suena la frase, alea y acta es, que quiere decir la suerte está echada? Esta frase nos lleva hasta nuestro personaje de hoy, Julio César. Cayo Julio César fue un político romano que nació en el 12 de julio del año 100 a.C. en Roma. Su padre era Cayo Julio César, otro político de la ciudad de Roma, y su madre, Aurelia Cota. Una dama de la nobleza. Gracias al apoyo de su tío Cayo Mario, que había sido un importantísimo general, recibió una educación excelente desde bien pequeño. Aprendió a leer y escribir, y muchas cosas sobre el derecho romano o técnicas de oralidad. Todas habilidades fundamentales para la política, aunque se conservan muy pocos datos sobre su infancia. Sabemos también que Julio César quedó huérfano de padre muy pronto, a los 16 años, por lo que tuvo que convertirse en el cabeza de familia y mantener a su madre y a su hermana Julia. Un año después, se casó con Cornelia, hija de un poderoso político de la época llamado Cina, con la que tendría una hija también llamada Julia. En este ambiente, Julio César empezaría a interesarse cada vez más por la política y acercarse a cargos más y más importantes para ganar fama y favores. Lo que pronto le pondría en un aprieto ante el gobernador romano de entonces, un dictador llamado Sila, que casualmente había sido enemigo de su tío Mario y del padre de su esposa. Ante este ambiente de tensión, Julio decidió abandonar Roma para ir a Asia Menor un tiempo, uniéndose al ejército y no regresando ya hasta la muerte de Sila en el año 78 a.C. Pero dicha huida no fue nada fácil, puesto que Sila ordenó perseguirle, poniéndole precio a su cabeza, algo que nunca conseguiría. A su vuelta, Julio César se había convertido en un auténtico héroe en Roma, pues su papel en el ejército durante su viaje había sido muy destacado, y esto le hizo escalar puestos en el gobierno y hacer alianzas muy poderosas, como la que estableció con el sucesor de Sila, Pompeyo Magno, casándolo con su hija. Poco después, César recibió una nueva misión, siendo destinado a Hispania, y, acabadas sus labores allí, regresó de nuevo a Roma en un momento de mucha tensión entre los distintos grupos políticos, siendo nombrado en el 63 a.C. Pontífice Máximo. Más tarde, junto a Pompeyo y otro político llamado Crasso, formó lo que se conoce como triunvirato o gobierno de tres hombres, con distinto destino militar, correspondiendo a César las Galias. Las campañas militares más importantes de César comenzarían entonces, destacando su papel en la guerra de las Galias y en la invasión de Italia, que comenzaría con el famoso paso del río Rubicón, y la gran frase de César de Alea y Attaes. Pero tras la muerte de Crasso en una batalla, la rivalidad entre Pompeyo y César se haría cada vez más grande, llegándose a iniciar una guerra que llevaría a Pompeyo y a César a Egipto, país que también se encontraba en una guerra por el trono entre dos personajes, Ptolomeo y su hermana, a la que ya conocemos, Cleopatra. Pompeyo encontraría la muerte allí, en Egipto, donde César se posicionaría a favor de Cleopatra, ayudándola a ser reina y manteniendo un legendario romance con ella, la guerra del que nacería un hijo, Césarión. La guerra terminaría con la victoria de César y su nombramiento como dictador, lo que no gustaría a algunos de sus seguidores, que terminarían planeando su muerte. Finalmente, César sería asesinado el 15 de marzo del año 44 a.C., durante una jornada que hoy conocemos como Idus de Marzo. Aunque aquello no consiguió borrar ya la estela que César había dejado en Roma, quedando para siempre como uno de los personajes históricos más importantes de la humanidad. Haz like y suscríbete a nuestra página.